¿Qué onda mi brothers? ¿Cómo están? Estamos en la fiesta mexicana 102.3 FM Estamos en la cabina Y este es el cambio de horario Desde la cabina del 102.3 FM Chequen, ahí le va Estamos a pocos segundos De que se haga el cambio de horario Y ahí está Ya son los tres Ya casi nos vamos Para que vean Así cambia el horario de verano En fiesta mexicana El horario acaba de cambiar Sale, sigue las redes sociales Facebook, Twitter Y todo lo que tenga que ver Con fiesta mexicana Ahí le dejo Bye Bye